Lamentablemente es una práctica que se sigue dando, el haber detectado más de 700 personas durante estos días de fin de año ingresando de manera ilegal a las áreas silvestres protegidas es un número bastante alto, esta cantidad de personas fueron interceptadas y no solamente interceptadas sino que su paseo, su viaje fue de alguna manera cortado porque no pudieron hacer el ingreso al área silvestre protegida, esto es importante que los visitantes tengan claro que hay accesos que están debidamente regulados, donde hay servicios sanitarios, donde hay información donde hay condiciones adecuadas para que el visitante pueda disfrutar de las áreas silvestres protegidas estos ingresos ilegales ponen en riesgo la vida de todas las personas, ponen en riesgo también diferentes operaciones y hay que hacer un llamado claro a que las personas no atiendan estas invitaciones que se hacen por las redes sociales de ingreso ilegal a las áreas silvestres protegidas, es un llamado para que se haga el ingreso por los sitios debidamente definidos por el SINAC para darle una adecuada atención al visitante. En este caso iniciamos por los procesos de las prevenciones administrativas en donde a las personas se les hace una notificación, estas notificaciones, esta información nosotros las guardamos en archivo, las compartimos con todas las áreas silvestres protegidas, con todas las áreas de conservación, cuando hay reincidencia se hace la notificación y se llevan las personas a flagrancia y en este caso el fiscal determinará si la sanción en algunos momentos es multa, también se han dado órdenes donde las personas no pueden acercarse a las áreas silvestres protegidas por un determinado tiempo y en algunos casos podría hasta implicar algunos días, meses, semanas de cárcel.